Haced un tema, que sea awesome, hay que incluirlo, ¿eh? Awesome, awesome, awesome. Ese es el que es conmigo, lo preparamos, lo preparamos. Ok. Más preguntas. Quería saber cuánto margen dejáis a la improvisación en vuestros temas. Cuánto hay de estructura y cuánto hay de chaladura. Está todo cerrado, no hay nada de improvisación. O sea, ensayamos tres veces al día, siete horas y... O sea, todo está mega milimetrado. O sea, en el momento en que se me ha ido la baqueta dos veces, estaba tensada en ese momento. Y no hay improvisación, nunca. Estamos completamente en contra de la improvisación. Improvisar es de cobardes. Improvisar, los que improvisan, el palo es decir, voy de guay es como lo que sé tocar, no sabes, tío. Más cosas. Los chicos de Vice Magazine me han chivado que sois muy frikis de las escenas de rituales en películas. Ponen un poco, a ver, si yo me entero. ¿Hay el ramete para aquí o no? Me van a liar. ¿Alguien ha visto Sherlock Holmes y el secreto de la pirámide? Sherlock Holmes and the secret of the fire midlife. Cuando hay el ramete, ramete... Pues esta es nuestra versión. Es brutal esta escena. Un bai, ¿no? Es hebreo, es hebreo. Si hay algún judío, no es la clave, tío. Bueno, y más cosas. ¿Hay algún grupo que os apetezca ver en especial en el festival? Pues sí, yo el otro día escuché a la Tune Yard, si tengo ganas de verla. Vi algunos vídeos por ahí en el YouTube y tenía muy bien pinta, estaba muy guay. Sí, sí, sí. Lleva al bigote, lleva al bigote. Los debo decir, es una pava que canta con bigote. Bien, ¿eh? ¿Sabes? Pero muy guay. Bueno, a ti me puedo esperar cualquier cosa, ¿eh? Sí. Bueno, y a saco de colegas que tocan, no os perdáis la sauce hoy. No os perdáis la célula durmiente a las 7 y cuarto. ¿Quién más? La Inara que ha tocado a las 5. Brutal el concierto. La máquina del tiempo para ir a ver a la Inara, ¿eh? Hay que tenerles que ir a... Guay, guay. Los grupos de aquí están de puta madre. Ok, ¿algo que añadir? Si queréis ir ya... Luego, quedad conmigo, ¿eh? Para ensayar todo, o sea, ya tenemos cero improvisación sobre... Por favor. Ok, pues nada. Seguimos la tarde, luego habrán 3 sets más. Así que volved, ¿vale?